Música Mi nombre es Carlos Omar Martínez Lizana Nos encontramos en la ampliación del aeropuerto internacional Jorge Chávez Contamos con una grúa de 8 toneladas de sistema litrónico La cual tiene una altura de 75 metros y un radio de pluma de 60 metros La cual nos ayuda bastante en lo que es el levantamiento de estructuras De guisaje de fierro y guisaje de carpintería La estructura más pesada que hemos levantado para el proyecto O la torre de control es de 5 toneladas 800 Es un honor pertenecer a este proyecto que es tan beneficioso para el Perú Música Música